A diversas casas de estudio también rechazaron esta celebración el 4 de febrero. El día de hoy estamos en la sede de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Y es que 20 años después de los hechos del 4 de febrero de 1992, los estudiantes miembros de esta federación se pronuncian ante este hecho. Vamos a escuchar las declaraciones de Juan Requesens, el ex presidente de la FSU de la Universidad Central de Venezuela. Para celebrar una fecha que para los estudiantes, para los civiles y para los democráticos no es una fecha patria. Hoy, hace 20 años, unos militares acuartelados estaban saliendo a asesinar. Hoy, unos militares acuartelados estaban saliendo a asesinar civiles, asesinar inocentes, tratando por medio de las armas de poner un gobierno. Nosotros los estudiantes que nos caracterizan el pluralismo, el sentido democrático y el sentido civilista, queremos decirle al gobierno nacional que rechazamos categóricamente toda la movilización y todo lo que ha sido una inversión del gasto público para tratar, al mismo estilo de los regímenes fascistas que han nominado el mundo y que han gobernado algunos países, tratar de hacer un despliegue militarista para seguir tratando de intimidar, representando nada más que la violencia que ha venido acechando y asusando el país en los últimos 13 años. Los estudiantes universitarios, hoy nos encontramos aquí dirigentes estudiantiles de todas las casas de estudio del país, de las universidades autónomas, de las universidades experimentales, de las universidades privadas, diciéndole al gobierno nacional que por ningún motivo vamos a seguir aceptando que usted, señor Hugo Chávez Fría, con ese carácter militarista y fascista que lo caracterizan, intente intimidarnos con ese despliegue de tanques, de aviones y de helicópteros y de milicianos que solamente están aquí para tratar de resguardar sus intereses. Los estudiantes le seguimos diciendo al país que el 12 de febrero y el 7 de octubre van a seguir surgiendo cambios y nosotros, los estudiantes, estamos apostando y estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para una Venezuela civilista, para una Venezuela democrática y una Venezuela llena de paz. Por otro lado, este...